Mami, quiero desaparecer Porque cada vez que te cruzo por la calle Yo te busco en mi cabeza, te pienso otra vez Es que no lo ves Y ahora que estás con otro Hiciste que pierda el enfoco Así que ese era tu plan Por suerte me importa poco Nena, ya no me equivoco No, no, no Y ahora que estás con otro Hiciste que pierda el enfoco Así que ese era tu plan Por suerte me importa poco Nena, ya no me equivoco No, no, no Teníamos mil historias, yo fui quien lo quiso Pero realmente yo no quiero seguirme el hechizo Aún si es en mi mente, ve como te escribo Cambiando de camino, conmigo se vino Decime qué te pasa cuando me miras Porque te quiero pensar Nena, te voy a cuidar, vete para casa No te quiero molestar, a tu padre le caigo mal Porque le da miedo todo lo que puedo causar Yo te quise, pero vos no viste Todo lo que te pude dar No fue chiste lo que hiciste Pero cada cosa se va a quedar en su lugar Dime yo y qué es lo que vamos a hacer Porque a las veces que canto te escribo cada por tres Dime qué es lo que pasa Te la doce en casa No me da miedo Que pueda suceder No sé No sé No sé Que no quiero que la cosa Yo, 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 yo Mami, quiero desaparecer Porque cada vez que te cruzo por la calle Yo te busco en mi cabeza Te pienso otra vez Es que no lo ves Y ahora que estás con otro Hiciste que pierda el enfoco Así que ese era tu plan Por suerte me importa poco Nena, yo no me equivoco No, no, no Y ahora que estás con otro Hiciste que pierda el enfoco Así que ese era tu plan Por suerte me importa poco Nena, yo no me equivoco No, no, no No, no, no